Y está con nosotros la youtuber, famosa Anastasia Esfer, como cada miércoles, ¿qué nos traes Anastasia? Ahora traigo para los papás, para los hombres, papacitos, para quien quieran, una mascarilla antioxidante, muy fácil de hacer, que deja la piel divina, es de mis mascarillas más fáciles y con mejores resultados. ¡Ándale! Por eso te pusimos aquí a nuestro súper actor, Samuel Sáenzuela, bienvenido, ya hizo ejercicio con nosotros. Y Samuel, tú eres el papacito, el que va a probar esta antioxidante mascarilla. Así es, yo soy el papacito de Giorgio. Muy fácil. ¿Cómo lo hacemos? Señoras, chavas, las que quieran aquí pulir al galán, se preparan su tecito verde normal que se hace, ok, con su agüita caliente. Su agüita caliente. Está muy bueno. Y ahora, esta es cocoa, cocoa, cocoa no es con azúcar ni nada, es cocoa la que se usa para los pasteles, ok. Le van a agregar de su tecito, van a agregar, no cocoa, no, no, cocoa, y vamos a agregarle un poquitito, aquí está, de, del té verde, del té verde, y estas señoras lo que quieren se lo ponen ustedes, porque la verdad es extraordinaria, así quieren, y si el papacito no tiene cutis graso, o una gotita de aceite de oliva extra virgen, que todos lo tenemos en la cocina. O sea, todo es comestible esto. Sí. Hasta te lo puedes comer. O sea, le puedes agarrar a besos también. Claro. ¿Para qué sirve? Es eso, para que te agarre a besos, ¿eh? Ah, perfecto, entonces ponle mucha. Samuel, tu novia te lo pone y luego te da besitos. Y luego te da besitos. Y vamos a tomar un poco de la pancadilla. Cávita, te estoy dando las ideas a ti para el fin de semana. Yo también, yo también. Lo voy a acabar de revolver aquí en mi manita, ok. Aquí hacemos la pastita, muy poquitita cantidad, le agrego un poquitito de té, y lo vamos a aplicar, a ver, aquí, eso, vean nada más. ¿Para qué es la mascarilla? Este es intoxicante, los señores que trabajan todo el día, que están cansados, que tienen el cutis ajado, de verdad, ustedes acuéstenlo en la cama. Es muy ligerita la mascarilla. Exacto. ¿Cuánto tiempo me la puedo dejar, Anastasia? Veinte minutos. ¿Tú ya quieres también, verdad, Diego? Sí. ¿Sabes qué me gusta? Que es como bronceado, es mi bronceado, es como... Y huele rico, ¿eh? ¿Sí? No, huele delicioso. Ah, te van a agarrar a besuquiones ahí. Nada más huele, se me va a dejar que me la ponga. No, está extraordinario. Ahorita se lo voy a poner a todo el foro. Muy bien. Está extraordinaria la mascarilla. Y, señoras, la que quede, póngansela ustedes, porque es antioxidante, rejuvenecedora, antiarrugas. A ver, las mujeres que luego queden el escote, ¿lo puedes poner acá? Con un algodoncito póngase en el escote. Y para los besitos está muy bien. Ay, 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 el besito. ¡Flanca, flanca, flanca, flanca! ¿Cómo te la quitas? ¿Con agüita? Con agüita solamente no necesitan jabón, simplemente agüita. Se la quitan y ya están listos. Señores, pónganse su protector solar ustedes también todos los días. Muy importante. Si quieres, ya ponle este lado de la cara porque se va a quedar chueco. Sí, me va a quedar ajá. ¿Qué textura sientes en tu cara? Pues súper fresca, ¿eh? La verdad es que... Pero ya estás guapo. Si tienes granos... Excelente, nada más no les pongan aceite. ¡Híjole, aquí! Ok, lo mismo pero sin aceite. Si tienen granos, por favor, no le pongan aceite, nada más el tecito verde, extraordinario. Señora, si no tienen té verde, té de manzanilla les va a funcionar. Claro, desinflama. Con cocoa. Es desinflamatoria. Con cocoa. Mezclar, hacer masita y hasta en las manos porque se hacen jóvenes esas manitas, ¿eh? Bueno, te lo puedes poner en todos lados. En las rodillas, en todos lados. Anastasia, me encanta que estés aquí en Porta Fit con los Beauty Feet. ¡Guapísimo! Antes de los quitarnos, se ven los dientes bien blancos. Así se va a su casa. ¡Gracias!